El Colegio Médico aseguró que han denunciado y sometido a más de cuatro personas, las cuales tenían años haciéndose pasar por profesionales de la medicina. Senencava, presidente de esta entidad, informó que el fraude ha llegado hasta las áreas administrativas del Servicio de la Salud. Ayer nosotros nos enteramos de un caso que tiene una función burocrática en el sur. Creo que es un director provincial sin título. ¿Quién lo nombró? No es el Colegio Médico que nombra. Es el gobierno el que nombra, por clientelismo, por favores políticos, y rompe toda la estructura jurídica y legal. Pero lo cierto es que hay un verdadero caos dentro de lo que es el proceso de otorgamiento de ese cuaturo. Sin embargo, la directora de ética de esta entidad afirmó que ninguno de estos falsos médicos formaba parte del colegiado. Que ninguno de estos casos que se han tratado en la prensa hasta el momento han tenido incidencia de que estén colegiados por el Colegio Médico Dominicano. A raíz de eso, cuando sucede un caso de eso, el Colegio Médico sí toma acción en demandar esa parte, pero no tiene nada que ver que un médico de eso haya sido colegiado por esta institución. El falso médico aceptó que tenía años haciéndose pasar por profesional y falsificando recetas médicas. El Servicio Nacional de Salud despidió a una persona la cual tenía más de 25 años ejerciendo la medicina, sin siquiera haber terminado el bachillerato. Esto es lo que tengo por el momento. Yo retorno contigo al set de noticias. ¡Gracias!